Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura En el vídeo de hoy os voy a dar mis sensaciones sobre la beta y como está siendo esta beta de FIFA 24 O mejor dicho EA Sport FC 24 porque como estáis viendo por aquí, no os miento, me tocó la beta De hecho he estado subiendo por mi Instagram que os lo dejo por aquí algunas cosas que no debería subir Pero bueno, lo he subido para que lo veáis y tal, por ejemplo el pack open como es, los jugadores, etc. Si queréis ver contenido os lo dejo por aquí por mi Instagram porque por aquí por Youtube no puedo subirlo Aunque Instagram tampoco, pero bueno, en Instagram no estoy jugando, vale, aquí no me lo voy a jugar Como estáis viendo tengo la beta, vale, para que veáis que es verdad que estoy moviendo yo a Armando, vale, fijaros que soy yo Y que de hecho me voy a meter y ojito lo tengo que quitar ya, lo tengo que quitar porque no puedo enseñar más Así que en este vídeo os voy a decir como está siendo esta beta de FIFA 24 OEA Sport FC 24 Como queráis llamarlo, yo lo voy a llamar FIFA 24, vale, y vamos a ver que es lo nuevo, que es lo chetado este año Como del pack opening, todo, todo esto os lo voy a explicar en este vídeo pero tened en cuenta de que imágenes no puedo enseñar Vale, así que pondré gameplay found o lo que sea, vale, pero imágenes como tal no puedo enseñar Así que tendréis que escucharme y si queréis ver algo pues por mi Instagram enseñaré algo de vez en cuando porque tampoco me la quiero jugar mucho, vale Y bueno chavales, antes de ir con el vídeo os recuerdo que si queréis comprar las mejores camisetas ya de la nueva temporada 23-24 Tenéis abajo en la descripción 91Football con el código ESPA tenéis 8% de descuento Lo primero, lo que decir que me han dado la beta de Ultimate Team, vale, también de torneos online, de temporadas online y de amistosos online, vale Es decir, básicamente de Ultimate Team porque los otros no juegan a nadie, vale Así que bueno, Ultimate Team que precisamente es lo que a mi me gusta y precisamente la acaban de quitar, vale Lo estoy justamente viendo ahora y me acaban de quitar el Ultimate Team No entiendo por qué pero me la acaban de quitar, voy a revisar a ver porque yo creo que es algo que hago algo Pero bueno, yo tengo el Ultimate Team, vale Decidos, dentro del Ultimate Team es bastante parecido lo que viene siendo todo al 23 Pero los menús cambian bastante, vale, los menús son muy distintos pero aún así dentro de lo que cabe sigue siendo muy parecido, vale Vale, ya acabo de iniciar otra vez y ya tengo Ultimate Team Vale, voy a dejarlo aquí, yo obviamente lo voy a ver pero vosotros no podéis porque no me deja EA Sports enseñarlo, vale Pero lo voy a tener por aquí para hacer más o menos, hacer una idea de cómo explicarlo, vale Lo primero, han metido el nuevo modo de juego este o como quieran llamarlo de Evolutions, vale Que básicamente es que las cartas evolucionan en función de si cumplen una serie de objetivos y tal Es como una especie de objetivos pero hay una serie de cartas que evolucionan, vale Y cómo evolucionan, pues obviamente con sus correspondientes objetivos Así que importante eso porque puede haber durante el año entero, vale, durante todo el FIFA Pues cartas que al principio no sean buenas pero que tengan cartas Evolution Y por lo tanto si completáis una serie de desafíos mejorarán Por ejemplo tengo aquí el ejemplo de Gabriel Jesús que sería para subir al nivel 1, es decir para evolucionar al nivel 1 Asistir 4 goles en Squad Battle en dificultad semiprofesional, vale O jugar solamente un partido de Squad Battle o Rivals en semiprofesional empezando desde el 11 inicial Ya veis que son cosas muy sencillas y por ejemplo mejoraría 3 de físico, 3 de regate y 4 de pase, vale Son cosas muy sencillas pero que coño, se puede mejorar la carta y la carta sería de color verde, vale La carta pasaría de oro a una carta de color verde que la verdad que está muy guapa No sé si la podré poner, si la puedo poner, lo pongo por aquí en pantalla que creo que la carta así puedo ponerla Pero sería de color verde, vale Entonces básicamente el modo este es eso, es hacer una serie de objetivos Y la carta de oro normal pasaría a ser una carta verde con más puntuación de media Y algunas Stars mejorarían bastante, no todas pero algunas, por ejemplo el ritmo, el tiro, lo que sea Serían 3 creo las Stars que mejoran, subirían bastante la puntuación, vale Luego me diréis, Spartaco, ¿qué ha pasado con Squad Battle? En Squad Battle por ejemplo que he visto que han bajado el tiempo, efectivamente el tiempo de partido Ya sabéis que antes era 6 minutos la primera parte, 6 minutos la segunda parte Ahora va a ser en Squad Battle 4 minutos la primera parte y 4 la segunda La verdad que está muy bien porque ya sabéis que Squad Battle es un modo de juego que la gente se aburre tela Yo el primero, la verdad es una mierda, no soy totalmente sincero Y básicamente para hacer objetivos, por ejemplo el truco este que solíamos hacer De dejar el mando bugueado y tal para completar desafíos, pues se hace más o menos Porque son solamente 4 minutos, así que efectivamente eso ha cambiado Y se agradece bastante, vale También lo que ha cambiado es que por ejemplo para reclamar los objetivos Se pueden reclamar ahora todos de golpe, vale Que sí que es verdad que es una cosa que deberían haber metido ya hace tiempo Pero bueno, lo han metido ahora Que no está mal, pero tampoco es algo que tú digas que es muy importante Luego tenemos Division Rivals, Food Champions, Food Draft y todo eso En principio aquí en la beta sigue todo igual, vale Food Champions no se puede jugar, Food Draft tampoco se puede jugar Y solamente se puede jugar Division Rivals Y deciros que lleva 4 días o 3, 3-4 días Solamente ha funcionado el primer día Division Rivals Y el resto de días no funciona De hecho ahora mismo me estoy metiendo justamente ahora con el mando Y no funciona Division Rivals Es decir, si quieres jugar a la beta tienes que jugar solamente a Squad Battles Es una puta mierda, vale ¿Por qué? Ni idea, vale No sé por qué de un día para otro no funciona Deciros también que yo por ejemplo no he pagado el internet este año de la Play de momento Vale, lo pagaré cuando se lo recifra Y me ha dejado jugar online a Division Rivals Cosa que no entiendo, pero bueno Me ha dejado jugar, vale Y deciros que es totalmente lo mismo, vale Division Rivals no cambia nada Food Champions de momento parece ser que tampoco cambia nada Y en ese aspecto no cambia absolutamente nada Vamos con el tema de las medias Spartaco, las medias de la beta son las medias definitivas Obviamente no, vale También una pregunta que sale a mucha gente Spartaco, hemos visto por tu Instagram Que si no me sigues, sígueme Que te ha tocado Mbappé, te ha tocado Haaland Esos jugadores de la beta te los guardas luego para cuando salga FIFA Obviamente tampoco, vale Obviamente no Porque ya tengo Mbappé dos veces Me ha tocado dos veces Me ha tocado Haaland Me han tocado prácticamente los mejores jugadores ¿Por qué? Porque la beta chetan los sobres De hecho te regalan sobres todos los días Por iniciar sesión te regalan sobres de 50.000 De 35.000 Y tal Y los chetan para que obviamente la gente que tenga la beta Pruebe los mejores jugadores Pero obviamente los jugadores luego se reinician Cuando tenga todo el mundo el juego, vale Si no, no tendría sentido Pasamos con otro apartado bastante importante chavales Y es que básicamente el tema de defender en FIFA 24 O en ASPOR FC 24 Ha cambiado por completo, vale Yo siempre he defendido con el L2, vale Ya sabéis el tema de moverte con los medios centros defensivos O con los centrales para intentar defender con la máquina Con el L2, vale Pues en principio en FIFA 24, en la beta o en ASPOR Como queráis llamarlo Ha cambiado, vale No se puede defender de esa forma Lo he intentado porque es mi forma de defender De todos los FIFA anteriores Y en este no funciona A menos que yo no lo sepa hacer Pero de la forma en la que lo hacía yo Que era como todo el mundo, vale No se puede, vale Ha cambiado y es bastante complicado defender Seguramente lo acaben poniendo como en FIFA 23 Porque casi siempre lo ponen como todos los FIFA Y como estoy diciendo Seguramente volverá a ser como en los FIFA anteriores Pero de momento en la beta Es bastante distinto Y es bastante complicado, vale También tengo que decir De que una cosa que es una locura Vale, porque yo sinceramente no lo entiendo El tema de las chicas y los chicos En el mismo equipo, vale Tengo que decir que la mayoría de las tías que he probado Chavales Son buenísimas, vale Son muy, muy buenas De hecho, por ejemplo Samantha, que es la de Chelsea Es una locura, vale De hecho, me ha parecido mejor que Hala Imaginados como es el tema, vale Y tengo que decir De que sí que es verdad Que por ejemplo son muy endebles, vale Pesan muy poco Miden muy poco Pero en cuanto a agilidad Velocidad Y hay algunas que tienen un tiro Espectacular No me sorprendería Y os lo digo totalmente En serio, chavales De que este año Haya muchos equipos De jugadores top, vale Donde haya tías Por delante de tíos, vale Que no me sorprendería para nada Porque como estoy diciendo Son la mayoría No Pero un pequeño porcentaje De tías Muy, muy buenas, vale De hecho, como estoy diciendo Samantha, que es la de la que te lo he puesto A Hala en mi equipo Imaginados como puede ser, vale Es una cosa que yo sinceramente No entiendo y no comparto Porque es Una mezcla muy rara La verdad, sinceramente En la vida real Eso jamás va a ocurrir, vale A mí la verdad que me da igual Porque es un juego de fútbol Y me da igual Pero en la vida real Es una cosa que no va a ocurrir Y es bastante falso, vale Y luego Ya terminando con el tema Del pack opening Tengo que decir Que el pack opening No sé si lo habéis visto Porque se ha filtrado por Twitter Por TikTok, etc No lo puedo enseñar, vale Ya como estoy diciendo No lo puedo enseñar nada Pero El pack opening Ha cambiado, vale Es distinto Yo ya sé cuando es Doble caminante Y cuando no Es súper fácil Imaginaros por ejemplo Que el sobre es mi cabeza, vale Pues imaginaros el sobre, vale Pues aquí En este lado O en este Creo que sería En este caso Vale Imaginaros aquí la carta O sea la carta sería mi cabeza Pues aquí hay un filo, vale Y claramente cuando hay un filo Es doble caminante Porque la carta se da la vuelta Y sale la otra carta Entonces cuando hay filo Doble caminante Cuando no hay filo No hay doble caminante, vale Cuando es caminante Y cuando es partaco Todavía no lo sé, vale Todavía no lo sé Tengo que investigarlo Así que esto sería Todo lo que os puedo contar Hasta el momento Porque el resto Ya os digo No he podido jugar Gran cosa Porque es que no va Los servidores Es una vergüenza, vale Y poco más Vale Es Juan Bate No pienso jugar Porque me da asco La verdad Fulldraft no puedo Porque no está disponible Fullchampion tampoco está disponible El tema de las recompensas Cada día Me van dando Sobre el 50.000 Sobre el 35.000 Por iniciar la sesión solamente Tampoco puedo decir Las estadas de los jugadores Porque es para nada Porque no van a ser las definitivas Así que esto es todo De la beta de FIFA 24 OES por FC 24 Si queréis que haga Un segundo vídeo Con lo que me pongáis En los comentarios Pues haré un segundo vídeo Decir Espartaco ¿Qué te parece esto? Dime ¿Cómo es esto? Decidme ¿Qué queréis saber? Y si eso Hago un segundo vídeo Así que si te ha gustado Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao